Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, estamos acá con un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer una instalación eléctrica ¿Sí? Que es la instalación de mi moto Aproveché que voy a cambiar algunos cables y fichas del CDI Y bueno, voy a estar mostrando para quien quiera saber cómo es que se conectan los cables directos Y bueno, nada, para que vean los colores de los cables Cómo es que es muy fácil instalar directo los cables, muy fácil En las motos de la competición sea delicada a su velocidad en tierra Yo siempre trato de evitar, dejar Lo que hago es quitar esta ficha Es la que viene, o sea, esta es la, como pueden ver, los tres cables acá Es la que sale de lo que es la tapa de volante O sea, donde está la bobina de carga y el captor ¿Sí? ¿Qué pasa con este tipo de fichas? Que a veces pasan que, bueno, que se nos dañan, se nos aflojan Nos puede dar un fallo En plena competición se pueden desconectar Entonces yo lo que hago es esto lo anulo Armo un circuito que viene desde la bobina de carga O sea, de la tapa de volante a CDI Bobina de alta, todo completo Un circuito completo donde yo después sueldo todos los cables No encinto Y ahora les voy a explicar por qué no encinto los cables también Dejo todo soldado, todo un circuito armado En el momento que yo quiero quitar, por ejemplo, voy a bajar el motor Yo saco la tapa de volante y saco con todos los cables Esto queda todo soldado ¿Sí? Y ahí evitamos un, bueno Evitamos problemas En lo que se nos puede pelar un cable O la ficha, como dije, que se nos mueve Dejo todo soldado, bien prolijo Después solamente ponemos la, o sea, yo ahora, acá Ya tengo todos los cables medias Voy a soldar todo y les voy a mostrar cómo lo hago Después yo llevo esto al chasis ¿Sí? Pongo el CDI en su lugar donde va a ir La bobina de alta La tapa, obviamente, en el motor En donde va el volante Y bueno, esto queda así Bueno, vamos a mostrarle primero que nada El tema, bueno, acá tenemos la tapa Donde está el bobinado Que les mostré que había mandado a re-embobinar ¿Sí? Que después vamos a hablar un poco más de eso La bobina pulsora ¿Sí? Este, ya está instalada acá la tapa Esto desde el, del, del, del video de Cómo adelantar la chispa de mi moto ¿Sí? Donde nos muestra la bobina Bobina pulsadora y todo eso Bueno Tenemos acá El bobinado, como dije Acá salen tres cables El rojo con negro es de la bobina de carga Y estos dos De la bobina pulsora Del captor ¿Sí? El azul Y el verde Son del captor Bueno, vamos a traer por acá En esta ocasión acá Mi encendido Como dije En vez de tener bobina de alta Tiene una cachimbina ¿Sí? Bueno, esto no será la mejor bobina Pero a comparación de una standard Digamos, de una original La cachimbina es mejor Hay mejores, sé que sí Pero bueno Como es la que tengo Estoy utilizando esta ¿Está? Ahora les voy a mostrar la instalación ahí El tema de los colores Los cables Como les decía Es muy fácil Primero les voy a mostrar Cómo van Conectados O sea, el tema de los colores Tenemos los tres cables Tenemos los tres cables que vienen de acá ¿Sí? Estos dos que son de la bobina Y este que es de la bobina De carga ¿Sí? ¿Qué va? Tenemos Esto es un CDI Es un CDI original De una moto original No es de la CG De mi CG O sea, de la Valle o Classic Como la que yo tengo Pero es de una moto original Es de una Una Jumbo GS200 Que para mí de los CDI original Anda muy bien A comparación incluso Anda mucho mejor Que unos CDI Rising He probado mucho CDI Sé que también tenemos que hacer Algún video después sobre los CDI Este Bueno, como se podrán ver Mi moto está con un CDI original Y sin embargo He probado varios CDI Rising Y no me ha dado resultado También vi que Que había muchas dudas De si cuando adelantamos el encendido Tenemos que poner un CDI con atraso Y todo eso Bueno Depende Depende De cuánto adelantemos Y depende Para qué queremos la moto Si son para 200 metros Para un cuarto de milla Para 800 metros Eso depende En mi caso Mi moto trabaja mejor Con un CDI original Pero bueno Eso vamos a hablar Después de hacer otro video De CDI Acá lo que quiero hacer Es la conexión de los cables ¿Sí? Vamos a retomar eso Bueno Dijimos que Tenemos acá la moto La tapa La bobina de carga Tenemos acá Acá tenemos la ficha De CDI En esta ocasión Este CDI tiene dos fichas Como pueden ver Una que tiene dos cables Y esta que tiene cuatro ¿Está? Vamos acá A esta que tiene dos cables Tenemos El negro con rojo Que es el que tiene que ir A la bobina de carga Y después tenemos Sale uno Blanco y negro En realidad es negro y blanco Perdón Que es el Del apagador de la moto ¿Está? Esto lo vamos a dejar a un lado Porque bueno Esto va Derecho a una llave Que yo tengo En el amarillar de la moto Donde De ahí lo conecto Y ahí tengo el apagador Así que la primera unión Que tenemos que hacer Sería Vamos a ir haciendo Así lo vamos Lo vamos poniendo Ah no Porque le vamos a poner Los termocontraibles Cierto Vamos a pasar Esto es el termocontraible Como le mostré ¿Sí? Para no encintar los cables Primero Vamos a pasar Lo que es el termocontraible Como pueden ver Corté unos Que serán Cuatro centímetros ¿Sí? Lo vamos a pasar Para hacer las uniones Para soldar los cables Le voy a mostrar Como funciona esto ¿Sí? Pero vamos a pasarlo acá Vamos a unir Este que dijimos Que es de la bobina De carga Va derecho Como pueden ver A la ficha Vamos a unir los cables acá Vamos a dejarlo Lo más ajustado posible Después le voy a mostrar Cómo hacemos Con el termocontraible Cómo calentamos esto Para que se suelde acá Y no tenemos que encintarlo Y por qué no me gusta Encintar los cables Del bobinado ¿Sí? Yo ya se lo voy a mostrar Bueno Dejimos que Este es el primero Que hicimos Este va acá Y esto lo dejamos por acá Ahora tenemos De la llave Que sale en cuatro cables Tenemos este Que está acá Este Que es el que va A la bobina de alta ¿Sí? En esta ocasión Como dije Yo tengo acá Y si no Sería Acá tenemos Una bobina original Como pueden ver La bobina acá Acá está el cable Este Este cable Que es negro Con amarillo Iría a la bobina De alta ¿Sí? Que en esta ocasión Yo ya lo tengo soldado acá Bueno Después seguimos El que está Acá está el negro Y amarillo El verde de tierra Que sale acá Ese es tierra Este lo dejamos solo Y luego Los otros dos cables Que tenemos acá Son los dos Que van A la bobina De La bobina pulsora Al captor No sé si se llega a ver ahí Creo que está súper claro ¿Sí? Estos dos Serían Estos dos ¿Está? Tenemos los mismos colores Azul Y blanco Con azul y blanco Vamos a hacer lo mismo Vamos a poner El termocontraible acá Pasamos por acá Hacemos la unión Tratamos que esto nos quede Lo más ajustado posible Recuerden que cualquier problema Que se nos salga un cable O que quede mal Nos va a dar un fallo Vamos a tener problema No vamos a ver qué es O bueno Si estamos en plena competición Nos vamos a enloquecer Incluso podemos perder una carrera Por la culpa de un cable Así que esto es importante Y hay que ser prolijo Con los cables Con instalación eléctrica En sí Hay que hacer prolijo Bueno Acá El último a pasar Ahí está el termocontraible Sí Ahí pudieron ver Qué fácil que es El tema de lo De ponerla A una instalación directa Ahora voy a mostrar un chicote que tengo acá Para que vean cuántos cables Que anulamos en una moto de competición En realidad acá faltan más cables Pero miro lo que son La cantidad de cable Que tenemos Y fichas Sí Porque bueno Obviamente Tenemos batería Que carga la batería Las luces Bocinas Señalero Eso acá Anulamos todo Bueno Acá ya estaría Este de estierra Acá ya está el de la bobina de alta El de la bobina de carga Esto ya está todo conectado Y el apagador Nosotros acá Ya tenemos un circuito armado Por completo Solo con esto Ya tenemos corriente A la moto La moto acá Estaría funcionando Sí Se puede ver Los únicos cables Que tenemos que conectar Está El CDI Obviamente Que el CDI Lo ponemos en la moto En su lugar Ponemos como dije La tapa de volante Que está armada Obviamente Está Ahora les voy a mostrar Cómo es que funciona Lo del termo contraíble Termo encogible Como le llaman En algunos países Esto se hace Con una pistola de calor Pero lo podemos hacer Con un encendedor Primero Pasamos acá En la unión Nos fijamos Donde está la unión Y tratamos Que quede en el medio Acá donde yo tengo Mis dedos Acá Ahí está la unión En el medio Bueno Lo que hacemos ahora Con un encendedor Con cuidado Damos calor Pero no dejamos el fuego Para que no No revita Ni el cable Ni el termo contraíble Obviamente De a poco Como pueden ver Si Miramos el cable Con cuidado Tratamos de darle Más calor A lo que es Las puntas Para que se cierre Y se suelde Es mucho más prolijo Que encintarlos Y es mejor Ahora les explico Por qué Bueno Ahí ya lo dejamos Enfriar No sé si se llega A ver Acá falta un poquito Lo hacemos con una pistola Lo hacemos con una pistola de calor Y explicarle por qué Y explicarle por qué No me gusta encintar Bueno A ver si tengo acá Yo había cortado unos cables Estaban encintados No sé dónde lo dejé la verdad Bueno El tema es el siguiente Cuando nosotros Encintamos Acá tengo una ficha Que está encintada Que la saco Un momento Bueno Los cables Que están Por ejemplo Esto Que tenemos en la bobina Están muy cerca del motor ¿Qué pasa con la cinta? Esto se calienta Agarra temperatura ¿Sí? Y la cinta se nos corre de lugar Tal vez a muchos les haya pasado Se corre de lugar Y los cables también Quedan como Pegajosos ¿Sí? Por tema del Del pegote que tiene la cinta Obviamente ¿Está? Y bueno Esto se ablanda Se corre de lugar Esto puede generar Un fallo Importante Que como les decía En el momento de una carrera Podemos perder una carrera Por culpa De un cable Y por no ser Prolijo con esto ¿No verdad? Bueno Las primeras instalaciones Directas que hice Les soy sincero También las encinté Hasta que Bueno Hasta que descubrí esto Y es muy barato Este rollo Que trae 10 metros No recuerdo Cuánto valió Pero No vale nada Súper barato Previsamos un pedacito así Para hacer una unión Así que imagínense Hace años Que tengo eso Bueno Después de esto Lo que hacemos Los cables Los uno Me falta Soldar esos otros Pero no me los voy a aburrir Mostrando como soldar Si ya me vieron ahí Después lo que hacemos Es ponemos el caño corrugado ¿Sí? Que es el que pasa por los cables Acá Así Para que esto no tenga contacto En el chasis Pasamos bien Los cables por el chasis Los sujetamos con una barrera Y ya estaría pronto Acá tenemos una instalación ¿Sí? Directa Los únicos cables que priorizamos Para que nuestra moto funcione Y bueno Ya está Acá tenemos Instalación directa Instalación de una moto De competición Bueno Espero haberlo ayudado Como siempre Como dije Ya vamos a ver Otro video después Con Mostrando Como soldar un volante ¿Sí? Para adelantar la chispa Que ya mostré Mostré Pero no La soldé en el video ¿Verdad? Entonces vamos a hacer el video Explicarle Cómo lo soldamos Con qué eletrodo Y los cuidados Que hay que tener Vamos a hacer otro video con eso Y también un poco Hablando de los CDI Y bueno De todo esto De la electricidad Y la electrónica Que Que hay poca información En internet O muchas cosas Que de repente Te dicen Que no funciona Aclarando un poco Las dudas Y bueno Lo que he aprendido Compartírselo Bueno Como siempre Si es algo nuevo Si quieren suscribirse Se suscriben Si les gustó Dejar su like Cualquier comentario Abajo Saludos para todos